Soy originaria de la Huasteca Potosina, perteneciente al municipio de Tallahassee, del estado de San Luis Potosí. Soy orgullosamente indígena ténete. Actualmente vivo en la gran ciudad de Monterrey, Nuevo Orión. Tallahassee, del estado de San Luis Potosí, Nuevo Orión, el día de hoy nos encontramos aquí en la Alameda, en el centro de Monterrey. Aquí en la Alameda se centra la mayoría de los huastecos. Los sábados y domingos vienen a disfrutar un ambiente familiar. Antes de la pandemia este lugar se encontraba repleto de gente que ni encontraba su lugar para sentar. Guax y gente avalia ptutule como guagua, pel u indígena. La mayoría de los regios no nos quiere aquí, que porque somos indígenas, o porque hablamos otra lengua y nos tienen por chirigüillos. Normalmente los sábados llegan productos de la Huasteca. En toda esta parte. Si extrañas o quieres venir a comprar pan, chorizo, carne o lo que sea, producto de la Huasteca siempre llegan y se ponen de este lado. Pero hay un problema. Siempre viene la policía y los quiere echar. Porque en esta parte no pagas piso. Y del otro lado de la Alameda es donde se ponen otra parte de los vendedores de la Huasteca. Pero allá sí pagan piso. Hey, esto es que guasa haye, huni, uchal, guaxati, guayal. Gajaja, ajati, cuenta, tamigichis, detti parke. Porque ti vi uchul, huni, cuitor, incue, ahí wami etzu celular. Así tanacuacha, quaxat, wajatakaachu, chupu chantiaji. Wacham, uchal, chikabal, cuenta, galanque. Los niños son los dulces de la familia. Pero no es demasiado duro. Los niños se han ido a la escuela. Los niños se han ido a la escuela. Los niños se han ido a la escuela. El sábado o domingo, pero como te vas y policía, pues unes a tiwikasht Hay que estar en casa, y te vas a ir a la foto, y te vas a ir a la casa aquí está el día de la mañana, pero el domingo ya se va a ir a Anzahkawil y el sábado ya se va a ir y que whilst y capnel en domingo en lo que. te vio. 8 horas, hasta 13 horas y llegaste. sociales y alameda, hasta domingo en el día de oración, mames y tacos. Son chiles. Y nosotros estamos en chorizos. Unos huevos y huevos. Unos huevos y huevos. muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós